queridos amigos sean todos bienvenidos en este vídeo vamos a armar este kit de bobina de tesla musical ideal para estudiantes de electrónica es el más vendido a través de páginas de comercio electrónico acá tengo todos los componentes organizados las resistencias ya las medí utilizando el multímetro en la función de ómetro y las marqué estas son las de 2k y estas son las de 10k en la pcb tenemos impresa la posición de todos los componentes vamos a comenzar con las resistencias como pueden ver nos indica el valor en este caso 10k acá tenemos otra de 2k 10k y 2k ah 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 Amén. Amén. Ahora, el turno de los led, la pata más larga indica el positivo. En la placa viene marcado el positivo. este capacitor es no polarizado va ahí y este capacitor es un electrolítico polarizado acá nos indica el negativo y la pata más larga al igual que en los diodos es la positiva en la PCB aparece el símbolo acá con el positivo ahora es el turno del conector de alimentación y del conector de entrada de audio o no Amén. Ahora es el turno de los transistores, es importante agregar un poquito de pasta térmica. Amén. 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 Le toca el turno a la bobina, debemos colocarle pegamento instantáneo. Amén. 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 De esta manera. Amén. Y una de las puntas de la bobina va conectada, acá. la pasamos de esa manera y pegamos en su sitio acá soldé el cable que trae para el primario de la bobina es una sola vuelta no le hagan más de una porque si no, no va a lograr elevar el voltaje lo suficiente como para formar el arco es una sola vuelta en sentido antihorario sueldan acá el cable dan la vuelta y sueldan el otro extremo acá acá voy a alimentar con 12 voltios de corriente continua pueden ver cómo se forma el arco en el kit viene un neón ven allí pueden ver cómo enciende voy a apagar la luz un momento para que puedan ver mejor voy a probar ahora con una lámpara fluorescente allí pueden ver que cuando la cerco enciende el arco genera mucha temperatura es capaz de encender un papel perfectamente ahora voy a conectar un jack 3.5 para que reproduzca música allí está saliendo por el celular y ahora sale por la bobina les acerco el micrófono para que puedan escuchar mejor bueno tul' amigasapan bueno queridos amigos espero que les haya gustado este vídeo Si es así, un pulgar arriba, dejen su comentario, suscríbanse al canal si aún no se han suscripto. Sin nada más que agregar, les mando un fuerte abrazo.